Atención, tremendo destape en Wilax. El Sabelón Filipe Báteres confirma que el fiscal José Domingo Pérez es un tremendo corrupto. Tiene un desbalance patrimonial, autos de lujo, departamentos de lujo y gastos excesivos. Bien, escuchemos las fuertes revelaciones del Sabelón Filipe Báteres. La Fiscalía de la Nación, que maneja como se le da la gana al señor Gorriti, a saber, y esta es la lista infausta, José Gorriti ve la barba y José Domingo Pérez VI también lo sale ve la barba, ¿correcto? Han tenido éxito, si fueran tan amables estos dos, han tenido éxito en presionar a García hasta que García, Alan García Pérez se mete un balazo. ¿Correcto? Han metido a la cárcel a García, está en la cárcel Toledo, ¿cierto? Metieron a la cárcel a Ollantumala, metieron a la cárcel a Nadín, a Castañeda Locio lo metieron preso, ustedes no se acuerdan, lo metieron preso. Han metido a la cárcel tres veces a Keiko. Han querido meter a la cárcel a PPK. Y hoy por hoy amenazan también a Lourdes Flores por el caso Lava Jato, llámenle el nombre que quieren. No puede salir de Lima, Lourdes Flores, hasta donde tengo entendido tiene impedimento de salir de Lima. Todo esto es lo llamado clase política. ¿A dónde lleva el anarco comunismo? A la destrucción del sistema político y la moral pública del Perú. ¿Quién sabía todo esto? El fiscal de la Nación lo sabe y lo vamos a probar documentadamente y a un nivel de detalle inmenso. ¿Quién es el autor de la investigación? Es Reyes Oliver Chávez, fiscal que ha hecho su trabajo. Vamos a ver la nota donde claramente, usted señor, independientemente de su color político, porque usted puede odiar a García que está muerto, usted puede ser antifujimorista, usted puede odiar, odia lo que quiera, sabiando mal, a Nadine, a PPK, a todos. Pero lo que están ocultando no es cualquier cosa. José Domingo Pérez, que hoy sigue investigando los casos y sigue correteando a la gente, no puede estar capacitado para ser fiscal ni supremo, ni superior, ni nada. Si tiene bajo su cuello una chapa grande de corrupto. Veamos la nota. Esta noche en Combaters mostramos en exclusiva estos dos documentos fiscales que suman 120 páginas entre los dos, que no son más que una investigación penal contra el fiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, quien sería culpable de delito de enriquecimiento ilícito al encontrarse 131 mil soles que no cuadran dentro de sus cuentas bancarias en los últimos años. Un informe pericial contable financiero que revela, entre otras cosas, que el buen José Domingo Pérez, cuyo sueldo como fiscal hasta febrero del 2024 era de 14 mil soles mensuales y que no puede con eso justificar lo que en los últimos años ha gozado como incremento en su patrimonio. 131 mil soles de más que ha llevado al propio Ministerio Público a levantar una ceja e investigarlo. Una investigación que, dicho sea de paso, tenía pleno conocimiento el propio fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y hasta ahora no ha hecho nada. Una investigación que también el propio Rafael Belabarba conocía en extenso y de la que hasta el propio Gustavo Gorriti estaría enterado. El delito de enriquecimiento ilícito está tipificado como tal en el artículo 401 del Código Penal y está inverso dentro de los temas de corrupción. Y parte de la premisa de que lo que se sanciona es cuando hay un incremento patrimonial totalmente injustificado por parte del funcionario comparativamente con los ingresos que recibe o que percibe como funcionario público. Todo comenzó cuando, en 2023, una ciudadana llamada Patricia Carolina Tudilla acudió a Fiscalía a denunciar que José Domingo Pérez había adquirido una camioneta Volvo valorizada en 76 mil dólares, es decir, casi 300 mil soles, así como un departamento y un estacionamiento en Miraflores, con un sueldo que apenas rozaba los 14 mil. ¿Cómo así lo había hecho? La denuncia se interpone a mediados del año pasado. Tomó conocimiento de que este señor tendría un vehículo de alta gama valorizado en más de 76 mil dólares. Ahora, se descubre que él tiene un carro de alta gama que no sería justificable con el sueldo que él gana como fiscal. Es por eso que decido hacer la denuncia y hasta la fecha estamos pues a la expectativa cuál es el fallo, ¿no? Bueno, tendría que pasar a una investigación preparatoria. Esta es una investigación que de principio a fin siempre la supo el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena. La compra de este vehículo fue el punto de partida para sospechar que los números de Domingo Pérez no cuadraban con la realidad. Por eso, cuando Fiscalía se dio cuenta que la compra de ese auto de alta gama no cuadraba con su sueldo, decidieron abrirle las cuentas a José Domingo y lo que hallaron en los últimos años es realmente grave. Y es que de 2018 a 2024 a José Domingo la plata parece que se le multiplicó. ¿Qué es lo que significa? Que esto va a seguir avanzando y en un momento dado, en el estadio probatorio que se encuentre y además cumpliendo los plazos que ellos mismos han señalado, lo más probable es que realicen una acusación. El fiscal que ganó fama por su implacable persecución a Keiko Fujimori hoy enfrenta una investigación por el mismo delito que él tantas veces decía odiar. Enriquecimiento ilícito. Vayamos al papel. El informe de Fiscalía del 19 de agosto del 2024, calientito, revela que Pérez no ha podido justificar un incremento patrimonial de 65.362,99 centavos entre 2018 y 2023. Peor aún, entre 2022 y 2023, este señor acumuló un saldo adicional de 66.355,48 soles. En total, la cifra supera los 131,000. Un desbalance que con su sueldo, este señor no puede explicar. Si eres funcionario público, en principio, debes dedicarse al ejercicio de la función pública. Por excepción, puede ser un educador, un profesor y una cátedra universitaria puede enseñar, pero hasta ocho horas. Pero, ¿cómo así la propia Fiscalía, es decir, los propios colegas de José Domingo, han llegado a esta conclusión? Fácil, obligándole a abrir sus cuentas, de la misma manera como él obligó a otros a hacerlo. José Domingo Pérez tiene un salario de 14.000, más un bono de casi 1.000 soles, y solo da clases en la Universidad Católica, una institución que se reconoce por ser la que menos paga en el ámbito académico. La ley no implica que quien ejerce la magistratura pueda dedicarse a la ausencia, siempre y cuando la ausencia no interfiera en el desempeño de sus soluciones. No olvidemos que todo este entramado que le va a cortar la cabeza a José Domingo Pérez y lo va a sacar para siempre del caso Lava Jato, la supo siempre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La investigación preliminar inició en 2023, cuando a pesar de sus intentos de limitar la investigación solo a la compra de una lujosa camioneta Volvo, los peritos contables se enfocaron en su historial financiero desde diciembre del 2011 hasta diciembre del 23. Y lo que encontraron fue alarmante. Ellos detectaron que mes tras mes Pérez realizó retiros, sobre todo en los últimos siete años, que no cuadran con su salario. Por ejemplo, en mayo del 2018, sus gastos sumaron 15.852 soles en un solo mes, repartidos en 5.400 en pagos con POS, en restaurantes finos y comprando cosas caras, y al menos 9.800 soles en retiros en efectivo en cajeros automáticos. En junio del 2018, el fiscal del caso Lava Jato pagó 20.137 soles en tarjetas de crédito, fíjese usted, y ese mismo mes retiró 19.000 soles cash de cajeros automáticos. Y en agosto de 2019, más gastos, por un total ahora de 18.000 soles, de los cuales 1.600 fueron pagos a su tarjeta de crédito Falabella, 3.679 a su tarjeta de crédito del BCP, y con su tarjeta del Banco de la Nación, ahí sí José Domingo se dio la gran vida. Realizó pagos, retiros y transferencias a personas aún no identificadas, sumando en total 18.000 buenos morlacos. 18.000 soles en restaurantes, ropa, gollerías, si apenas este señor gana 14.000 al mes, y sus otros gastos en gasolina, en comida, en casa, en servicios. Por supuesto, Juan Carlos Villena, el hombre fuerte de fiscalía, siempre supo esto. Pero eso no es todo, ni de cerca. En el siguiente bloque del programa, usted verá lo que fiscalía halló cuando a José Domingo Pérez le levantaron la alfombra en marzo de 2021 y meses siguientes. Solo en marzo de 2021, un mes en que realizó este señor, retiros que sumaron 12.000 soles. Muy aparte de las transferencias de dinero a otras personas, que solo en ese mes alcanzaron los 29.000 soles. Reitero, esta es una opinión, nada más y nada menos, que el doctor Reyes Oliver Chávez Sánchez. Ese documento ha sido recibido por el fiscal de la Nación, fiscal superior titular de la primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro. Asunto. Informe sobre el resultado de las diligencias preliminares de investigación llevadas a cabo en el proceso penal, proceso penal que documenta la carpeta 93-2023, seguido contra José Domingo Pérez Gómez, en su condición de fiscal provincial titular especializado en delito de corrupción de funcionarios de Lima. ¡Qué paradoja! Por la presunta autoría del delito contra la Administración Pública de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 del Código Penal, modificado en el artículo 2 del decreto legislativo 1243, publicado el 22 de octubre de 2016, en agravio del Estado, representado procesalmente por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Fecha, 19 de agosto. Avanzo. El presente informe se emite en conformidad al numeral 1 del artículo 454 del Código Procesal Penal, modificado el artículo único de la ley 31-308. Disculpen el tema, Bobadil, pero asumo que nos están viendo abogados y tengo que tener este nivel de rigurosidad. Publicada el 24 de julio de 2021, que prescribe los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los jueces y fiscales superiores, los miembros del Consejo Supremo de la Justicia Militar, el Procurador Público y todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, requieren que el fiscal de la Nación, lea Sevillena, prebindagación preliminar, emite una disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al fiscal respectivo a la formalización de la investigación preparatoria correspondiente, esta disposición no se aplica a los jueces y fiscales supremos sin perjuicio de la establección del artículo 99 de la Constitución. La conclusión es la siguiente. Con base a los fundamentos fácticos y normativos precedentes y expuestos de conformidad por lo prescrito en el número 1 del artículo 454 del Código Procesal Penal del 2004, modificado por el artículo único de la Ley 31.308, publicada el 24 de julio del 2021, lo establecido por la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2919-2018, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, del 22 de agosto del 2018, esta Fiscalía Superior Especializada considera que es fundado que se autorice el ejercicio de la acción penal, la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra José Domingo Pérez Gómez en su condición de fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima por la presunta autoría del delito delincuente en contra de la Nación Pública de Enriquecimiento Ilícito, tipificado en el artículo 401 del Código Penal, modificado por el artículo 2 del decreto legislativo 12.43, publicado el 22 de octubre del 2016, en agarro y del Estado, representado procesalmente por la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción, con cuyo propósito se eleva a vuestro digno despacho el presente informe. Estos señores han tenido la presencia continua del Fiscal de la Nación, del doctor Reyes Oliver Chávez, José Domingo Pérez ha presentado todas las exposiciones, todas las nulidades, todas las observaciones, una tras otra, día por día, mes a mes, todas las maniobras dilatorias. Este señor ha sido presionado, Reyes Oliver. Los propios peritos no han podido culminar sus pesquisas. Y esto se oculta. Quiero reiterar la importancia de José Domingo Pérez. Me encantaría que vuelvan a poner esa gráfica. El poder omnímodo de Gorriti ha hecho que maneje a su antojo la Fiscalía. Y estos fiscales que se han hecho famosos con centenares de filtraciones ahí de él y reporteros. Tenía la primicia antes que ustedes, antes que los propios inculpados. Porque han tenido a Pablo Sánchez, a Soray Dávalos y ahora a Villena muy bien puestos. Pero señores, la gravedad de los hechos y reitero, ha sido que el gran operador, el gran pensante ha sido Gorriti. De La Barba y José Domingo Pérez son simplemente parte del mecanismo. Ese mecanismo que ha llevado a la muerte de Alan García Pérez. Reitero, ha metido preso a Ollanto Malinadín. Ustedes se olvidan que entraron y salieron. Está preso Toledo. Ustedes escogerán a quién odian más. Castañeda Lózio fue preso con cáncer, con metástasis preso. Keiko, así la odian, ha estado tres veces presa, nunca fue presidente del Perú. A PPK lo quisieron meter preso y lo acusaron de renovación criminal de tres personas. Y hoy día Lourdes Flores es la que sigue de la fila. Doctor Eras Morena, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo Pinedo, buenas noches. Buenas noches, Fili. Usted tiene la formación profesional de abogado. ¿Qué tan grave es esto? Gravísimo. Dentro del catálogo de delitos que el Código Penal establece, el de precisamente enriquecimiento ilícito, es uno de los más graves, hasta con diez años de pena privativa de libertad. Y yo quiero señalar que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Alan García, a quien nunca se le encontró un desbalance patrimonial ni en sede fiscal, Fiscalía de la Nación, ni en sede parlamentaria, la mega comisión, es la propia fiscalía la que en etapa preliminar ha encontrado en concreto desbalance patrimonial en José Domingo Pérez. A partir de allí es que el Ministerio Público, el fiscal superior Chávez, hace el pedido al fiscal de la Nación para continuar con la investigación. Esto recién empieza, pero ya se encontraron graves indicios de enriquecimiento ilícito por este desbalance patrimonial. Le pide la formalización del... O sea, es decir, que pase a otro estadio, formalización, para que te den más facultades, para realizar más pesquisas y para que los peritos dejen de tener la presión inmensa que han tenido. Porque lo que ya tiene son indicios reveladores. Es decir, lo que tenía de inicio la denuncia que hizo la señora Patricia Tubía eran indicios, digamos, iniciales. Era solamente un carro. El carro. Y José Domingo Pérez también ha podido alegar que quería que solamente le investiguen el carro. Exacto. Pero mira, Fili, lo importante de este documento patrimonial. porque este informe se construye sobre la base de lo que el propio Domingo Pérez ha presentado. Este documento se construye sobre la base de la información que recibe el Ministerio Público. Es decir, nadie ahí ha inventado números. Lo que se ha plasmado en el informe patrimonial que ha lanzado el Ministerio Público a la Fiscalía Superior al Fiscal de la Nación es categórico. Es decir, no deja ninguna lugar a dudas respecto a este desbalance patrimonial y como mismo has tildado tú, ese es un grave hecho de corrupción. A ver, la gente tiene que hacer memoria que José Domingo Pérez se quiso ir de la Fiscalía hace pocos meses, postuló a ser juez y lo jalaron. ¿Correcto? Y Bela Barba quiso dejar el caso Lava Jato para irse al caso de Castillo. Durante los últimos meses de esta investigación que ha durado meses y meses, tanto Bela Barba como José Domingo Pérez han tenido acceso a esta información a nivel de detalle. Bela Barba lo acaba de sacar a José Domingo Pérez de un caso pero sigue hoy y mañana y pasado acusando gente y tildándola de ladrón cuando él en este momento goza con el privilegio de la omisión de funciones del Fiscal de la Nación. Reitero, esto lo sabe Gorriti, no puede negar que lo sabe porque a él también se lo han hecho y yo me he encargado que le llegue. Y por supuesto lo ha dicho IDL esta boca es mía cuando en su momento IDL tenía información en tiempo real Ricardo Pinedo y te informaba lo que pasa en las diligencias en tiempo real. ¿Qué nos tienes que comentar al respecto? Bueno, en primer lugar Fili, felicitar y reconocer el trabajo de mi compañera y amiga Patricia Tuvilla que tuvo la interesa de iniciar esto que hoy día desemboca en el informe que nos estás ofreciendo. En segundo lugar felicitar a este canal porque fíjate Fili yo estaba pensando y creo y rogarme la opinión de muchos televidentes gracias a este canal sabemos qué dice Villanueva amigo de estos fiscales cómo se trajinaron las cosas. Gracias a este canal sabemos ahora que una fiscal y un juez por un poco de dinero se arregla un tema de lavado de activos y gracias a tu programa hoy día sabemos y me hace recordar ¿sabes qué? la introducción a sus metamemorias del presidente Alan García que dijo esta persecución es con odio porque me axinan sus vicios propios a mi persona. Y fíjate yo sé que se ha chivolinizado el tema la fiscal Elisa de Turtado ha sido suspendida en cinco días por algo que es nimio y que es simplemente un testimonial de boca de un ni siquiera coro eficaz este muchacho Iván Siucho dice que se acuerda que le pidieron plata para ella le hace a Andrés Hurtado para hacer un enjuague contra un señor Paul Fluker y que él no estuvo en la entrega del dinero es muy feble Chivolín lo niega lo niega la señora y se cae el caso por muy absurdo que parezca esta es una señora fiscal común y es un caso de unos cuantos kilos de oro la implicancia del caso Lava Jato ha destrozado la moral pública en el Perú o sea ha destrozado el sistema de partidos políticos la credibilidad en el sistema como alguien que está siendo judicializado por un tipo acusado de corrupto puede tener la tranquilidad que ese señor fiscal corríjame doctor Reina el fiscal busca la verdad busca la verdad es el defensor de la legalidad ¿qué legalidad va a defender José Domingo Pérez o Bela Barba o el propio fiscal de la nación por si acaso también quiere meter presa a la presidenta de la república quiere meter preso al señor Otárola quiere meter preso a Nicanor Boluarte ¿cierto? y a toda la gente que está acusada de lavado de activos el fiscal es el number one ¿cómo alguien puede estar expuesto a ese riesgo? definitivamente Domingo Pérez no puede quedar un solo día más luego de conocido esto al frente de estos procesos de investigación porque por mucho que se esté demorando el fiscal Villena definitivamente él tiene que autorizar al fiscal superior Chávez para que inmediatamente se formalice la investigación ¿por qué no lo hace? bueno habrá que preguntárselo al señor porque tiene más de un mes con esta documentación que es evidente que son documentos elaborados por el propio ministerio público y como consecuencia de la formalización Philips van a haber una serie de medidas que ya dentro de un proceso penal van a implicar una serie de restricciones para el propio fiscal Domingo Pérez pero además ya que tocas el tema de la Junta Nacional de Justicia este hecho que ya es de conocimiento público tiene que ser materia también de un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia pero ojo no solamente contra José Domingo Pérez contra Bela Barba contra Villena y hay que explicar a la población ¿por qué razón? porque el fiscal Domingo Pérez pertenece a un equipo de fiscales que están bajo la égida conducción dirección del fiscal Bela él es su coordinador él es su inmediato superior él tiene que estar informado de este tipo de investigación y de las consecuencias que se han conocido el día de hoy y con mayor razón el fiscal Villena Ricardo yo te comentaba antes de entrar por si acaso ninguno de los dos sabe de qué trataba me han llamado me han pedido Ricardo lo conozco años dicho sepas a mí me consta que es un hombre decente no digo más el día sábado me crucé en el mismo sitio un sitio que se llama Franklin con el señor Briseño y me decía el lunes José Domingo Pérez me va a tener sentado horas y horas injustamente acusado y el día de ayer domingo yo creo en estas cosas salgo a pasear a mi perrito con mi señora y llegamos al mismo sitio ¿sabes quién estaba adentro? Alan García Alan García Norris al cual siempre me lo cruzo con sus señores sus hijitos chiquitos lo saludo y me dice Philip ¿qué hay? y yo le digo mira el programa ¿qué tan fuerte es? y yo le dije paradójicamente Alan equivale a un balazo en la cabeza porque como todo el mundo odia en el Perú hay gente que odia a García legítimamente lo odian oían tu mal y nadín o sea pero miren la consecuencia que hay la consecuencia es la destrucción de todos los partidos políticos mejor entender y una fiscalía que opera a favor de unos y en contra de otros protege está protegiendo el fiscal de la nación José Domingo Pérez y la JNJ ya sabe esto la JNJ suspendió en 6 días a Patricia Benavides fiscal de la nación 6 días y ya la ha destituido a esta señora Elisa de Tultado por menos la ha suspendido y el día de mañana José Domingo Pérez se va a parar al frente de gente a la cual quiere meter a la cárcel de por vida se dan cuenta de la importancia yo sé que lo de Chibolín es evidentemente espectacular el pan de oro el brillo la pacharacada el puterido la mariconada todo lo que involucra la huachafería el huibutón pero no estamos hablando de una fiscal yo no le deseo el mal a la señora Domingo Pérez estamos hablando del fiscal más importante el Perú esos son sus logros esos son sus logros sus logros es haber destrozado a todo el mundo dicho sea de paso después de 5 años recién van a enjuiciar a Susana Villarán que está libre con su casa con piscina vamos a ir a la pausa hay más en la segunda parte del programa bien finalmente ¿qué opinan ustedes del fiscal Lava Jato José Domingo Pérez acusado de enriquecimiento ilícito los gastos superan los 131 mil soles con un sueldo de 14 mil soles José Domingo Pérez movía las cuentas bancarias de 20 mil soles para arriba la pregunta es ¿cómo lo hizo? coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal informa Perú Noticias Adiós y suscríbete